¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 Guapísimo, chaval. Muy bien, ¿eh, Miquel? Como cansa, ¿eh? El Gorka se ha levantado a la primera con el wake. ¿Sí? ¿Sabes lo que pasaba, Alex? Cuando íbamos muy rápido, la tabla iba muy en la superficie y era como que resbalaba así enseguida. ¿No me has visto, Alex, que me ponía súper atrás en la tabla? Me ponía rollo así. Y el pie decía, hostia, es que lo quiero más atrás aún. Esto lo han estado dando con la luz preciosa de amanecer. Sigue bastante bonita. El mar está glacis, todo perfecto. No hay ni un ruido y me voy yo al agua. Disco. ¿Qué tal? Ahora que entiendo porque todas las chicas más siempre entran a la playa, ¿eh? Esto sí que es comodidad. El primer día de tu vida no, pero a partir de ahí... Comodidad. No quería ni agacharse cuando estaba en el barco. ¿Y tú por qué no surfeas, palda? Porque me han operado y todavía no me he recuperado. Se está recuperando rápido. No os preocupéis. Menudo día de justicia madre aquí en Benigasi. Sí, gracias a los locals por sacarnos a pasear y darnos planazo. Con gente de la terreta, ¿eh? Sí. La terreta yo no sé mucho de la terreta. Bueno, bueno, pero la terreta yo no sé mucho de la terreta. Casi, casi, que vereneas. Bueno, lo quiero ya. Parle Valencia una miqueta. ¡Epa! Parle Valencia una miqueta, tío. Hablas mejor que yo, tío. ¡Ahí es de Ibernes, ¿no? ¿Cómo dice este? No, de Ibernes. ¡Hoy es de Ibernes! ¡Hoy es de Ibernes! ¡Hos hemos dado energía! Te tenéis que meter más cacahuete. Más aún. Más cacahuete. Sí, por favor. ¡Hostia! Soy un adicto al cacahuete. Le encanta. Hacemos una extra cacahuete. Extra peanut. Bueno, votad en los comentarios. Más cacahuete o no más cacahuete. En las barritas. Ahora nos vamos. ¿Tancamos? A la costa, sí. A la costita. Let's go. Y vamos a ver qué hacemos luego. Hemos venido a la playa de la Renegada para seguir con el día. En Oropesa, al lado de Benicassim. Benicassim está allí. Oropesa está allí. Y Euskadi está para allí. Egorka, por si estás de menos tu casa. Y Canarias. Para allí. ¿Y Canarias? Para allí. Canarias está allí. Niño. Está lejos, ¿eh, mi niño? ¡Qué lejos! ¡Qué lejos! Y vamos a aprovechar ahora, que aún es pronto, porque hoy va a ser un día de mucho viento. Hay un poquito de olas ya y aunque aún está glacis, está entrando el viento onshore, que eso seguramente traerá olas. Vamos a ver cómo discurre el día de momento. Aprovechemos que aún está glacis. Olas. Olas, perdón, que es vasco. Para nosotros enseguida son olas. Estamos al borde, la primera cueva que nos hemos hecho en nuestra vida buceando. Aquí, en la Renegada. Justo ahí abajo. Hoy es un día de bastante oleaje para ser verano y de aguas poco cristalinas, porque está todo removido. Está a unos 3 metros de profundidad, unos 10 metros de largo. Vamos a probar cruzarlas. Os voy a enseñar un truco de magia. Abra cadabra, pata de cabra. Entra en algo de olas, hay poco viento, vamos a surfear. Suponía que entraba el viento, pero al final está aguantando aún. Sí, se suponía que entraba viento, pero está bastante tranquilito. Hay poquitas olas, pero para long va a estar bastante divertido. Eso sí, tenemos dos longs y una corta. El de la corta va a estar un poco puteado. Pero bueno, iremos cambiando. Hace un calor. Lo mejor del mundo es surfear en verano. Claro, como aún no se ha alchufado el viento. Ahí marcaban 40 en Bilbao, ¿no? Aquí no sé cuánto hace, pero hace calor. Igual es por eso que hace tanto calor. Me vas a tener que ayudar con esta. Está pegada. Se ha fundido la acera del calor, Alex, se ha pegado yo creo. La fundita, la fundita, la fundita. La fundita, la fundita. ¡Gracias! Y así es como se hace un auténtico día de verano. Son las 5 de la tarde, nos hemos despertado, hemos visto el amanecer, hemos hecho wait en tanga, hemos desayunado barritas, hemos saltado, hemos buceado, hemos pasado por dos cuevas, tres cuevas marinas. No he comido aún, son las 5 de la tarde y aún no he comido. Hay que adaptarse al disfrute. Y ahora a las 7 nos vamos en Blablacar a Barcelona. Y está haciendo un calor increíble. Hemos consensuado que hoy hacía más calor que en Bali. Y hemos rascado olas, hemos churpeado día de verano con olas épicas. La vida es la hostia. Estaban bien. Era divertido. No eran perfectas, pero era súper divertido. Eran perfectas para la diversión y podías saltar de una tabla a otra, girar mi tabla, pasar cerca de las rocas. Nos estábamos yendo, que estábamos remando, que íbamos a remar como por el tercer espigón. Y hemos cogido una ola. ¿Cuántos metros eran? ¿60 metros? La más grande del día, la hemos cogido a Alex y yo. Y como 60 metros de ola hasta el final de la playa. Increíble eso. De hecho hemos tardado en salir como 10 minutos porque llegábamos, venía una ola grande, volvíamos, llegábamos, venía otra ola grande. Eran las risas con el corcho y con el tablón. Nada, con esto lo que os quiero decir, chavales, es que es verano y todo el mundo a disfrutar. Coño, y aunque sea invierno, te van a disfrutar, pero ahora más que los dos. Hace calor, puedes estar en la calle, puedes dormir en la calle si quieres. Coges una hamaca, te la pones de un árbol a otro y vas a verla a manejar donde más te guste. O sea, es barato. Podéis hacer un montón de planes guapos, podéis dormir en tienda de campaña, subir montañas, lo que se os ocurra. Todo el mundo a disfrutar. Ok. Chao. Adiós. Adiós.